Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí Elmore una vez más con Diablo 3, temporada 23 El día de hoy, una nueva falla de desafío Vamos a ver qué nos toca, Nigromante Nigromante, hace mucho que no juego Nigromante, la verdad no juego desde la última falla de desafío, así que vamos a ver de qué se trata, pareciera ser una LOD, ¿verdad? Es decir, sin equipo de conjunto por la transfiguración que lleva el personaje Efectivamente, bueno vamos a ver un poquito de qué se trata ¿no? Pareciera que ser con los magos esqueléticos, esto bueno no regeneramos vida, bueno si nos toca un mapa con muertos vivientes deberíamos estar bien esto, clones sombríos, ok esto por supuesto que a la habilidad en sí no le vamos a sacar provecho porque es un objeto de médico brujo entonces como que no tiene mucho sentido ejército de los muertos, ok, inflige más daño, devorar, restaura sin embargo no llevamos devorar, así que el efecto de la armadura en este momento no estaría sirviendo para nada una hora bruja, estadísticas buenas un par de ancestrales nomás bueno, llevamos 4 ancestrales 5, por lo tanto la gema justamente el legado de los sueños va a ser beneficiada por ese lado un poderosos llevamos un custodia por lo tanto sí los magos esqueléticos pareciera ser la manera por la cual nosotros vamos a estar haciendo daño ¿no? el mago esquelético y los esqueletos también sacamos de dos en dos ok y van a hacer daño a ellos quizás va por ahí el asunto ¿no? ejército de los muertos bueno vamos a ver si podemos hacer algo de daño también con ejército de los muertos gracias a el casco que tenemos ¿verdad? más allá de eso no mucho más aquí bueno vamos a ver qué tal no estoy muy seguro de que esto esté bien digamos y de que vaya a siquiera servir el tema de la lanza ósea en sí no lo veo muy bien tenemos estas pasivas ok bueno el tema de tener más esencia ¿de qué nos sirve? cuando en realidad cada vez que utilizamos el mago vamos a gastar toda la la esencia gracias a que justamente nos da esas dos runas vamos a ver de qué se trata vamos a comenzar aquí vamos a ingresar vamos a ver qué pasa ni bien ingresamos ya deberíamos de sacar un par de esqueletos ¿sí? aquí bien bueno ni bien ingresamos encima estamos hablando de qué tenemos muchos enemigos ¿no? bien ingresamos ya un élite no está mal realmente ahí está vamos a ir por ahí entonces no tenemos movilidad quizás eso es un poquito lo que más vamos a estar teniendo inconvenientes la idea es todo el tiempo tener magos activos ahí está miren ustedes podemos llegar de hasta 10 recuerden eso así que si logramos mantener los 10 magos todo el tiempo estaría bueno aquí ejército de los muertos ahí está perfecto los élites cuando tengamos élites podemos tirar un ejército de los muertos recordemos también que ejército de los muertos quizás uno de los inconvenientes más grandes que podemos llegar a tener con ejército de los muertos es el tema de que tiene un cooldown muy muy alto es decir su tiempo de reutilización es altísimo demoramos mucho no me fijé el seguidor el seguidor no tiene los némesis ni nada que se le parezca así que por ese lado vamos a tener alguna complicación bien el tema de ahí estoy explotando algunos cadáveres me tocó el élite y me reventó realmente dureza como pueden estar viendo cuesta cuesta el tema de la dureza vamos a sacar aquí unos pequeños esqueletos nuevamente sin magos esqueléticos no vamos a tener dureza porque también por ese lado es que funciona lo que viene siendo las sombreras que llevamos no solo nos dan esas runas que nos gastan y nos consumen toda la esencia cada vez que utilizamos a los magos esqueléticos sino que también nos dan dureza hay que recordar eso a no olvidarse muchachos si no podemos pasarla bastante mal aquí por ejemplo me voy a correr un poquito para atrás porque efectivamente casi nos liquidan ahí ahí está vamos a seguir sacando entonces un poquito de maguitos ahí está y aquí otro élite no tenemos todavía verdad vamos a tirar el dirigir esqueletos por allí pero no teníamos todavía ejército de los muertos eso es lo que todavía no tenemos activo imagínense ustedes hace un buen rato que lo usamos otro élite está plagada de élites esta falla ahí explotamos cadáveres recordemos que todo nuestro daño está potenciado gracias a lo que es la runa la runa perdón la gema la gema legendaria así que tampoco se preocupen mucho por eso porque daño base en sí tenemos bastante entonces no importa si no es parte del combo porque es una falla de un nivel bastante bajo como podemos ver ahí arriba a la derecha es una falla de nivel 41 es un nivel bastante bajo somos literalmente de papel no pasa nada no pasa absolutamente nada que seamos de papel simplemente aquí ahí está vamos explotando algunos cadáveres vamos manteniendo a raya ese tipo de cosas y ahí vamos a estar haciendo bastante bastante daño ahí está perfecto como podrán ver sí hacemos mucho daño claro que también la pasamos bastante mal debido a el tema ese bien ahí tiré un ejército de los muertos quizás un poco innecesario y bueno puede ser pero como igual lo tenemos una vez cada mil años no importa nos morimos dos veces y así todo casi dos minutos le estamos sacando la falla debería ser muy sencillito incluso para ustedes muchachos que lo van a hacer ya como decimos nosotros con el diario del lunes es decir sabiendo todo lo que va a suceder es bastante sencillito después hacer esta esta falla realmente como verán ahí también tenemos un montón de daño con el explotar cadáveres es impresionante la enorme cantidad de daño que tenemos bien continuemos entonces como les decía casi dos minutos ya por delante de la falla es bestial realmente ahí está seguimos cada tanto sacando siempre que tengamos un poquito activo lo que viene siendo los magos ¿por qué? porque recuerden ustedes que podemos tener hasta 10 hasta 10 magos activos al mismo tiempo aquí siempre que tengamos algún cadáver lo podemos ir sacando y demás ahí está y aquí estamos bastante cerca ya estaría bueno algún elite que nos ayude ya a terminar un poquito la falla hacia arriba pareciera a ver uno ahí está vamos a tirarla ahí dirigir esqueletos muy bien los muchachos vamos a sacar otros magos esqueléticos y con eso estamos muy muy cerquita ya pasamos los dos minutitos de la falla realmente venimos muy muy bien ahí está perfecto seguimos sacando magos recordemos podemos tener bastantes bastantes magos activos y bueno siempre que tengamos un poquito de recurso vamos obteniéndolo ahí está ahí vamos sacando los magos perfecto sigamos por aquí ojo ahí adentro ahí está tampoco vamos a ir de boca porque ya morimos un par de veces esto quiere decir que si volvemos a morir vamos a perder mucho tiempo de falla y eso es algo que por supuesto que no queremos que suceda entonces hay que ir ya con un poquito más de precaución sobre el final de la falla para hacer un buen tiempo para poder lo menos terminar con un tiempo decente en esta falla pero igual venimos bastante bien venimos muy bien de tiempos ahí está va a salir del otro lado el jefe de falla vamos a ir a buscarlo vamos a ir tirando aquí algunos magos esqueléticos ojo que viene nos saltó arriba vamos a tirar ejército a los muertos y con esto ya deberíamos de terminar de matar al jefe de falla le sacamos dos minutos a la falla a pesar de haber muerto dos veces miren ustedes nos está pidiendo 6.55 lo hicimos en 4.54 quiere decir dos minutos enteros le sacamos a la falla de desafío esto quiere decir que la completamos muy muy bien la verdad que para sacarle dos minutos a la falla es un montón metimos ahí un top 20 pero seguro que la gente lo va a seguir pasando lo va a hacer una y otra vez por supuesto que nosotros si lo hacemos una y otra vez lo vamos a sacar enseguida es muy muy facilita el daño sobra por todos lados realmente y bueno es sin más vas a entrar aquí entras con tu personaje de temporada en este caso ustedes saben que yo estoy con un bárbaro en hardcore ingresamos a la partida cobramos la recompensa y a partir de allí ya podemos ir terminando pero importante destacar esto el hecho de que es una falla que es muy sencillita mucho élite en el primer mapa realmente mucho mucho élite y hay que tener mucho cuidado para que no te mate más allá de eso vas muy bien aquí abajo ustedes ya saben el iconito el alijo de la falla de la recompensa y miren ustedes todos los materiales que nos dan es un montón de cositas que realmente vienen muy pero que muy bien bueno por ahora me parece que lo voy dejando por acá gente como siempre muchísimas gracias por estar ahí le dan me gusta se suscriben lo comparten me dejan algún comentario y nos veremos en el próximo video hasta la próxima ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias!